Un día muy importante y un año muy importante porque hace 16 años estábamos viniendo por primera vez a inaugurar esto y nos llena de orgullo poder decir que fue como la primera obra con la que comenzamos a trabajar cuando empezamos con las maratones allá por el año 1998 y enseguida a uno se le vienen un montón de recuerdos que nos pasaban nuestras vidas allá por el año 1998 yo lo que recuerdo es que tenía mi tercer hijo, mi primer hijo varón que volvíamos del mundial de Francia y que todavía no podíamos venir acá pero sí colaboramos para el CRIB en el año 98 y sí lo pudimos conocer ya a partir del año 1999. Agradecerles a todos, a los más, en ese momento preguntaba recién eran nueve profesionales, hoy son casi 40 profesionales que atienden a todos los pacientes, a los casi 400 pacientes que aquí se atienden permanentemente. Así que es un orgullo para mí como bolivarense y creo que para todos los bolivarenses el trabajo que hace toda nuestra gente acá de Bolívar. Agradecerle muchísimo al intendente, un gran amigo, a Vali Buca que trabaja permanentemente por todos ustedes, por todos nosotros, por toda la gente de Bolívar. Y me sorprendió, me sorprendió realmente mucho, muy gratamente sorprendido estoy con lo lindo que está, lo cuidado que está todo esto, me alegro como lo cuidan entre todas las personas que acá trabajan, los pacientes también. Me enorgullece también ver todos los talleres que he visto, talleres de manualidades, los talleres no videntes, las esculturas que han hecho, en cerámica también, me pone muy pero muy contento. Hoy también digo que es un momento muy especial porque hoy, por primera vez también, bueno, después de un tiempo bastante importante de internación, vuelve mi primo Luciano Altirri a estar otra vez acá en Bolívar. Y me encanta porque él ha hecho mucho por el CRI para tratar de lograr el sueño de la remodelación de las cuatro habitaciones, agrandar las cuatro habitaciones también, agrandar el gimnasio. Y bueno, lamentablemente él quedó eliminado, pero estuvimos hablando con Vali, con toda la gente que haga el CRI. Vamos a comenzar las obras y ojalá para la próxima maratón, que en el año 2015 podamos decir que las obras ya se han inaugurado. Eso me pone, realmente me pone muy contento. Así que, bueno, es un día de muchísimo orgullo. Debe ser la primera vez o una de las primeras veces, no me acuerdo que vamos a correr. Yo no voy a poder correr hoy por la hernia de disco, pero voy a estar presente que llueve en la maratón, pero bueno, toda lluvia trae algo lindo siempre. Y digo que hoy es un día hermoso. Así que estamos acá reunidos con muchísima emoción. Gracias a todos los chicos. Hermosa la canción que hicieron. Gracias a todas las mamás también que apoyan permanentemente la rehabilitación de todos los chicos. Y es muy emocionante verlos a todos. El esfuerzo, las ganas, la emoción que ponen. Es muy lindo ver a Bolívar y ver todas estas cosas. La fuerza de voluntad de un montón de familias. De un montón de personas que se siguen rehabilitando muchísimo. El trabajo de todos los profesionales me enorgullece, me emociona. Cómo trabajan con tanto amor y cómo te muestran las cosas. Cada lugarcito que fuimos viendo fue emocionante, como nos fueron mostrando. Y el amor que le va poniendo. Me encanta venir con mi mujer, con mi familia, con toda mi familia, acá con las personas más queridas. Así que, bueno, gracias. Es un día muy emocionante. Y gracias a todos por este momento maravilloso que ustedes nos hacen pasar a nosotros. Gracias.